Nuestros pueblos no paran. Han sido unos meses de verano, el de julio y agosto, en el que la provincia de Córdoba ha estado repleta del desarrollo de actividades. Desde las festividades propias que celebramos en nuestros municipios al desarrollo de esas actividades que también se trabajan para promocionar, en definitiva, lo que son todos nuestros recursos turísticos, patrimoniales, culturales, gastronómicos, la gran riqueza que tiene la provincia de Córdoba. El mes de septiembre, como digo, viene cargado también de todo ello, de esas fechas que están en el calendario de la provincia de Córdoba y que nos anuncian esos momentos importantes también que vivimos en nuestros pueblos. Y ese es el caso que nos ocupa en la rueda de prensa que esta mañana vamos a desarrollar. La Pacera 2022, una pacera que os podéis imaginar viene repleta de multitud de iniciativas que, en definitiva, lo que vienen a trasladarnos es poner en valor esa gran riqueza con la que cuenta el municipio de Montemayor. Un municipio que, como todos ustedes saben, es epicentro de las tradiciones vitivinícolas y que en esta edición que se celebra en el año 2022, después de los distintos contratiempos que hemos tenido en estos años pasados, provocados por la situación sanitaria que hemos vivido, y lo que viene a reconocer es el gran esfuerzo, el gran trabajo de la tradición que tiene el municipio de Montemayor en torno a la cultura vitivinícola, pero también viene a reconocer el gran esfuerzo y el trabajo de tantos hombres y mujeres que han conservado una de las tradiciones más arraigadas en este municipio. Creo que es importante que les recordemos a todo el mundo que solamente pueden visitar la pacera más grande de Europa en el municipio de Montemayor. ¿Y eso qué quiere decir? No van a encontrar en otro rincón nada tan maravilloso como lo que se puede observar, vivir y disfrutar, porque consiste también en eso, en disfrutar de la maravilla que nos da esa vitivinícola y podemos disfrutarla en todos los sentidos. Un programa que está enriquecido desde el trabajo y la experiencia que tiene el ayuntamiento y en el que cuenta con la colaboración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de esta Diputación Provincial de Córdoba. El Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación Provincial de Córdoba tiene un objetivo claro, lo hemos venido demostrando en estos últimos años. Tenemos que estar al lado de nuestros municipios, tenemos que contribuir, tenemos que colaborar para que todo aquello que nos ayude a generar riqueza, que nos ayude a generar empleo, pues se pueda poner y llevar a cabo, porque no hay otra preocupación más importante que nuestros vecinos y vecinas en la provincia de Córdoba sientan sus pueblos, que se encuentran en las mejores condiciones, no solo para vivir, sino también para que tengan generación de oportunidades. El compromiso del Instituto Provincial de Desarrollo Económico es un compromiso firme de seguir trabajando en ese sentido de la mano de nuestros ayuntamientos, que son esa administración cercana, que conocen la realidad de sus pueblos, pero pueden tener la tranquilidad que tienen siempre a una aliada, que es la Diputación Provincial de Córdoba, y a su instituto, que va a velar para que todas esas actividades se puedan llevar a cabo y se puedan desarrollar. Para mí verdaderamente es una alegría poder estar aquí hoy presentando PASERA 2022, fuera ya de ese marco de restricciones vividas por los acontecimientos sanitarios de años anteriores. Así como también es una alegría poder hablar de un evento que crece año tras año, y especialmente esta edición en la que damos un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a todo el formato que supuso PASERA 2019. En primer lugar, cambiamos de espacio, pues salimos de nuestra caseta municipal, que nos condicionaba muchísimo ya el seguir creciendo, y nos trasladamos al recinto ferial con una gran carpa que nos abre muchísimas más posibilidades de crecimiento, tanto en el número de expositores, de visitantes, como de público en general. Nace así un nuevo PASERA más ambicioso, más actual, y que da respuesta a la demanda creada por el continuo crecimiento de nuestra feria del vino dulce Pedro Jiménez, que ha conseguido posicionar a Montemayor como el máximo valedor de esta joya gastronómica. Nuestros máximos objetivos siguen siendo los mismos, dar a conocer las infinitas posibilidades de este producto único, tanto gastronómica como cosmética, así como también sus propiedades oligolésticas tan beneficiosas para la salud. Reconocer también, es otro objetivo primordial, es reconocer también este arte milenario que solo aquí en Montemayor sucede, y reconocer asimismo el laborioso trabajo de nuestros agricultores y agricultoras, así como de los propios trabajadores y trabajadoras de la PASERA más grande de Europa, como bien decía Mario Dolores, y del mundo, consiguientemente. Hemos programado múltiples actividades a través de las cuales será más fácil lograr ese objetivo. Catas dirigidas, tanto para adultos como para catas infantiles, gincanas, visitas teatralizadas, show cooking, talleres gastronómicos y un largo etcétera. No nos podemos olvidar también del carácter festivo que supone esta feria, y para eso pues también se han programado múltiples actividades y actuaciones para todas las edades y para todos los gustos, pudiendo encontrar en PASERA 2022 con ciertas variadas, variadas rutas deportivas, tanto de ciclismo como de senderismo, espectáculos ecuestres y un sinfín de actividades más. Y no puedo dejar pasar también una novedad importante este año en PASERA, que es el hermanamiento que nos hace, que hacemos con Villaralto. Un pueblo amigo que nos dará a conocer sus tradiciones y sus excelencias a través de sus actividades programadas durante la feria y de su stand. Pueblos de menos de 5.000 habitantes, pues es básico el poder contar con ese apoyo incondicional todo el año y especialmente en los eventos que para un pueblo como Montemayor pues suponen un gran esfuerzo por parte de todo el equipo de gobierno y si me apuran de un municipio entero. Por primera vez en esa nueva ubicación y en ese modelo mucho más amplio de actividades y de stands alcanzamos más de 25 establecimientos que van a tener, están abiertos al público de viernes a domingo. Y también contamos por primera vez con más de 10 establecimientos de la localidad que van a mostrar sus mejores productos, su mejor cara ese fin de semana. Van a mostrar que Montemayor tiene un tejido empresarial digno de seguir, digno de admirar y sobre todo que tiene la oportunidad de mostrarse a un público como es el provincial que va a poder encontrar allí productos ecológicos, de restauración, las bodegas que producen uno de los mejores vinos Pedro Ximénez de toda la denominación de origen y que van a poder hacer que también otras tantas entidades y asociaciones pues muestren el trabajo en común que llevan a cabo en colaboración con el ayuntamiento. Son asociaciones deportivas, asociaciones culturales las que nos van a ofrecer desde la yincana que comentaba el alcalde hasta un evento de doma vaquera. Vamos a contar con talleres todo el día, tanto desde el viernes hasta el domingo para público adulto e infantil, decoración de corchos, vamos a tener catas verticales, vamos a contar con la colaboración de Vinabin, con la vinagreta perfecta el sábado. Por poneros un ejemplo, desde el viernes al domingo vamos a poder ofrecer una programación que incluya a toda la familia. Paxera es deporte, Paxera es cultura, Paxera es innovación, Paxera es familia, porque efectivamente así lo es, porque tenemos la suerte de contar con la cuarta edición del premio a los mejores vinos dulces. Tenemos el concurso andaluz de vinos dulces que nos va a permitir conocer cuáles son los mejores vinos de esta categoría, cuyos premios se van a entregar el domingo. Vamos a contar con show cookings, no solamente de Celia Jiménez, que nos va a acompañar el domingo con una maravillosa experiencia también en torno al cordero, sino que vamos a contar con degustaciones de vinos, vamos a contar con exposiciones y exhibiciones de coctelería, una cosa que nos parecía de lo más innovador en este campo y que Montemayor ya tuvo una pequeña experiencia en su primera edición. Un evento que consigue ahonar no solamente la tradición, como bien decían, en un arte milenario como es la pacificación de la uva, que efectivamente ocurre en Montemayor durante estos días y que es un espectáculo digno de visitar y de hecho existen visitas especializadas con ese carácter enológico para que quienes quieran conocer de primera mano cómo es la pasera, en qué consiste, que para muchos y muchas cordobeses había sido una gran desconocida hasta hace bien poco y que gracias a la Feria del Vino Dulce, Pedro Ximénez, Paxera, pues se acerca un poquito más a ese gran público. Todas las actividades que hay, como digo, abarcan a toda la familia y que por supuesto van a contar con música en directo desde el viernes al domingo para precisamente disfrutar, no solamente aprender y también imbuirnos de todo lo que supone el mundo de la enología, La web municipal alberga un espacio muy intuitivo en el que se pueden realizar las inscripciones a todos esos talleres, todavía está abierto el plazo y os invitamos a que hagáis esas inscripciones para participar de todas las actividades. En esa programación podéis encontrar, bueno, pues multitud de cosas que os pueden ser interesantes por una vez y lo conseguimos aunar todo en el mismo recinto ferial para poder disfrutar de todas esas actividades de forma ininterrumpida y además poder acceder al municipio para hacer otro tipo de visitas, pues como son el Museo Arqueológico, nuestro Patrimonio Histórico o las propias bodegas. Contamos con un encuentro de networking de empresarias en ruta, que era una cuestión que queríamos introducir también en esta edición para acercar también a nuestro empresariado femenino a esta Feria del Vino y que ellas tuvieran la oportunidad de poner en valor, como digo, ese tejido empresarial también femenino de Montemayor que en estos días va a poder darse a conocer.